HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar en este día tan especial al mejor padre del mundo, don Oscar Armando Hernández Mejía, alias El Lucho, hasta la colonia Las Vegas en Teducigalpa. Los saludan sus hijas Melisa, Belkis y Carla. Sus nietos, bisnietos y toda la familia le desean que Diosito lo bendiga a don Oscar y que cumpla muchos años más de vida. Queremos saludar en este día tan especial a la guapa Liseda Álvarez por celebrar un año más de vida. Le deseamos que el divino creador del universo la bendiga y que le permita cumplir muchos años más. Muchas felicidades para la bella Katherine Bonilla. Te deseamos que Diosito te siga bendiciendo y que te permita cumplir muchos años más. Este príncipe hermoso es el pequeño Víctor Yafet Callejas Ramírez y hoy está de manteles largos. Que la pases súper bien. Saludamos a la mejor madre del mundo, doña María de Jesús García. Hasta Intibucala saludan sus hijos, sobrinos y todos sus seres queridos. Le desean que Dios le permita cumplir muchos, pero muchos años más de vida. Esta princesita hermosa es la pequeña Gracie Betsua Martínez Cáceres. Te saludamos princesita de parte de tu mami, tu papi y toda la familia Cáceres. Muchas felicidades para la princesa de la familia. Ella es la hermosa Rosa Daniela. Hasta San Pedro Sula te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Que la pase súper bien, doña Juana Hernández. Que Diosito me la bendiga y que le permita cumplir muchos años más. Hoy que está tirando la casa por la ventana, la saludamos de parte de toda la familia, en especial su hija Delmi, que la ama mucho y sus nietos. Hoy celebra sus dos añitos de edad, Jonathan Sorto Reina. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Con mucho amor te enviamos este saludo de cumpleaños hasta Santiago de Puringla, La Paz, en el barrio San José. De parte de tu papá, Edwin Sorto, Annali Reina, tu hermanito y toda la familia te felicita. Por festejar sus nueve años de vida, saludamos a la princesa Lindsay Quiroz. Muchas felicidades. Te desean tus padres, abuelos, tíos y primos. Que la pase súper bien, le queremos desear hoy por estar de fiesta a la mejor madre del mundo. Ella es la hermosa Jolly. La saludamos de parte de su esposo que la ama y todos sus seres queridos. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.